¿Sabes cuáles son los jugadores más valiosos en el mundo? Te lo cuento. 1. Erling Haaland. El joven prodigio noruego se ha convertido en uno de los jugadores mejor pagados del mundo, gracias a su impresionante capacidad goleadora. Pues el delantero cuenta con un valor estimado de 180 millones de euros. Títulos como mejor futbolista de la temporada y campeón de la Liga de Campeones han provocado una fuerte competencia por sus servicios entre los clubes más grandes de Europa. 2. Kylian Mbappé. La sensación francesa del PSG gana cerca de 47 millones de euros al año. Además, su valor es de 180 millones de euros. Una cifra que refleja su estatus como uno de los jugadores jóvenes más valiosos y cotizados. Sus veloces regates y habilidades únicas en el campo lo han catapultado al centro de atención mundial. 3. Vinicius Junior. Desde el Real Madrid llega el brasileño Vinicius Junior. El extremo izquierdo tiene un valor actual de 150 millones de euros. A pesar de su cortedad, Vinicius ha demostrado su valía con su destreza en el regate y su potencial ilimitado, convirtiéndolo en una inversión prometedora del club merengue. 4. Jude Bellingham. Ahora, echemos un vistazo a la joven joya inglesa del Borussia Dortmund. El valor del mediocampista es de 120 millones de euros. Su capacidad para dominar el centro del campo y su madurez en el juego a una edad temprana lo han convertido en un nombre clave en el mundo del fútbol. 5. Bukayo Saka. Con solo 21 años, Saka ha impresionado a todos con su versatilidad y talento. El jugador tiene un valor de 120 millones de euros. Además de ganar en su contrato del Arsenal una cifra de 489 mil libras anuales. Cifra que refleja su creciente importancia en el campo. ¿Qué otros jugadores crees que son los más cotizados? Déjanos tus comentarios.